Efectivamente, el día de ayer se producen una serie de allanamientos, aproximadamente seis, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Esto con motivo de un hecho de estafa que se venía investigando ya de hace algunos meses, hechos que habrían ocurrido durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. En estos hechos, diferentes personas, aproximadamente tres o cuatro damnificados, lo que tenemos contabilizado hasta ahora en la causa, sufren el robo de sus tarjetas de crédito, documentación también personal, que son utilizadas luego para realizar compras en diferentes comercios y negocios, tanto en la ciudad de Córdoba Capital, como en la ciudad de Villa María, e incluso también en la ciudad de Rosario. Por un monto bastante importante, entre todos los damnificados, que suman alrededor de 300.000 pesos en mercaderías de distinto tipo, electrónica, vestimenta, alojamiento, diferentes tipos de compras que posibilitan justamente realizar las tarjetas de crédito. Esta investigación se lleva adelante por parte del personal de la División de Investigaciones, a cargo del comisario Funes, que deriva en esta investigación, en la cual se concretan, como le decían ayer, seis allanamientos, en la ciudad de Rosario, en diferentes lugares, logrando hacerse secuestro de gran cantidad de mercadería, como consolas de juego, GPS, telefonía celular, más de seis celulares secuestrados de alta gama, ropa, de vestir varias, por un importante monto y por una suma de dinero importante. También se produce la detención de un matrimonio, un hombre de 48 años y una mujer de 45, que, según lo que se viene investigando y que obra en la causa, serían los autores de estos hechos. Estas personas se encuentran todavía detenidas en la ciudad de Rosario y estamos al acuerdo de terminar con todos los trámites procesales para su extradición a esta ciudad. Gracias.